Hola y bienvenidos a Invertir desde cero. Hoy no estoy aquí para hablaros de ningún concepto o idea de inversión. Hoy estoy aquí para agradeceros el tremendo apoyo que nos habéis dado en tan solo tres meses los más de 10.000 suscriptores que hoy formáis nuestra comunidad. Iniciamos este proyecto con la única intención de aportar nuestro granito de arena en difundir la educación financiera. Y gracias al enorme interés mostrado en todos vuestros comentarios desde diferentes rincones de todo el mundo parece que nuestro propósito ha comenzado con buen pie. Quiero que sepáis que cada like, cada comentario o cada vez que compartís uno de nuestros vídeos estáis apoyando a nuestra comunidad y dándonos gasolina a nosotros para crearos más contenido. Como os he dicho, nuestra principal intención es democratizar la educación financiera. Y una de las mejores formas de conseguir eso es regalando conocimiento a las personas. Y como en Invertir desde cero sabemos que los libros son la mayor fuente de conocimiento que podemos encontrar vamos a agradeceros ese enorme apoyo sorteando entre todos nuestros suscriptores una pieza muy especial y de la que tan solo existen mil ejemplares en todo el mundo. Pues bien, esta pieza es la edición limitada en español de los libros de Benjamin Graham, Inversor Inteligente y Security Analysis. Probablemente dos de los mejores libros que se hayan escrito jamás. Y unidos en esta fantástica versión de tan solo mil ejemplares. Pero eso no queda ahí. Como este vídeo es para agradeceros esos 10.000 apoyos en forma de suscriptores, sortearemos además 10 libros del pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey. Otro excelente libro que es de lectura obligatoria para todos los inversores. Y estoy seguro de que te estás preguntando, Fernando, ¿qué debo hacer para poder participar en este super sorteo? Pues muy sencillo. Tan solo debéis seguir tres simples pasos. El primero es suscribiros a nuestra newsletter. Como ya os anuncié en el vídeo de Warren Buffett, hemos preparado un área privada donde todos los suscriptores del canal podéis suscribiros y recibiréis contenido exclusivo. Como son vídeos privados, noticias de empresas, ideas de inversión y acceso directo a los sorteos. Para ello, simplemente tenéis que ir al enlace que os dejo en el primer comentario del vídeo y registraros para poder recibir semanalmente todo este contenido exclusivo. El segundo es darle me gusta al vídeo. Cada día es más difícil tener impacto en YouTube. Debido a la gran cantidad de contenido que se sube diariamente a esta plataforma. Interactuando con nuestros vídeos a través de darles me gusta, le demostráis al algoritmo de YouTube que nuestros vídeos son de calidad y contribuís a difundir la educación financiera, ya que YouTube nos ayudará a llegar a más personas. También debéis saber que realizar estos vídeos lleva un gran trabajo. El mío probablemente sea el más sencillo, ya que simplemente me siento aquí y hablo sobre una materia que domino perfectamente. Pero con esos me gustas, realmente estáis premiando a todo nuestro fantástico equipo de edición. Así que os ruego que no dejéis de hacerlo en ninguno de nuestros vídeos. Y el tercero y último es comentar el vídeo. Al igual que dando me gusta generáis interacciones, comentando estáis potenciando esa interacción y ayudando a que nuestra comunidad crezca más rápido. Así que si consideráis que estamos haciendo un buen trabajo con el contenido que os brindamos, no dudéis en decirnoslo, ya que es una gran recompensa saber que os estamos aportando valor y que cada vez podremos llegar a más personas. Podéis comentar... Podéis comentar este vídeo diciéndonos desde qué país nos veis, qué contenido es el que más os interesa para los próximos vídeos, así como cualquier crítica constructiva que queráis hacer respecto al canal. El objetivo es tener un canal de todos para todos, con la mejor calidad posible. El resultado del sorteo se os notificará a través de la newsletter y quedará publicado en nuestra comunidad del canal el próximo martes, donde como sabéis, aprovechamos para realizar encuestas sobre qué contenido os interesa más y anunciaros siempre a los ganadores de los sorteos. Aprovecho también para invitaros a nuestra nueva cuenta de Twitter de Invertir desde Cero, otra fuente más de contenido gratuito a la que podéis seguir desde hoy mismo. Sin más, desearos mucha suerte para el sorteo y daros de nuevo las gracias por todo vuestro apoyo. Recuerda que Invertir desde Cero tan solo acaba de comenzar. Mucho más contenido y sorpresas están por venir. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.